El partido contra Guimarae La verdad es que salí satisfecho Quizás el tercer cuarto No estuvimos a la altura defensiva Que habíamos demostrado que podíamos estar Pero también es cierto que yo tuve un nivel de Acierto Grande, así todos Que nos hicieran 36 puntos Pues nunca es plato de gusto Pero bueno, yo creo que en líneas generales Estuvimos bien Intenté repartir minutos A todos los jugadores Creo que nadie jugó más de 21 minutos Y era un poco el seguir con el trabajo De pretemporada Me hizo especial ilusión Que los jugadores jóvenes empezaran a aportar En concreto Carlos Toledo O Guille Corrales Las cosas de las estadísticas El partido de Ávila a mí me pareció Que jugó a muy buen nivel Sin embargo luego en las estadísticas Salía un menos 6 de valoración Que no dice a las claras El trabajo que hizo En la cancha Entonces bueno, estoy satisfecho Por el trabajo Van saliendo las cosas Poco a poco se nota Se nota un poco la inexperiencia El encajar 36 puntos en un cuarto Pues fue un poco fruto de eso De no subir nuestro nivel defensivo Y de tener un poquito más de experiencia Para no dejar que pasen este tipo de cosas Pero bueno, vamos Las pretemporadas también están para eso Para aprender ese tipo de Casi de intangibles en el baloncesto Que no son el mero hecho Del trabajo técnico táctico en la cancha Por lo que estás viendo No es ya no es el trabajo diario Es más tu equipo Que el año pasado Es más un equipo más a tu imagen Sí, bueno Yo soy un enamorado del baloncesto como juego Y yo lo entiendo a través de Del sacrificio personal Puesto a servicio de lo colectivo Y luego, evidentemente De la gente que entiende el juego Y todo pasa por Por el Tener conceptos claros De cómo se juega esto Del respeto de los espacios Del pase Y yo creo que todo eso Nos va a resultar un poquito más fácil este año Que Que sin desmerecer a los jugadores del año pasado Sin Para nada Pero sí los jugadores extranjeros Pues tenían un déficit táctico Sin embargo, bueno Pues Con Monti Y con Juanma Subimos el nivel Jugando Jugando por dentro Y eso es lo que Lo que pretendo Desde el principio Del parado de este año ¿Qué te parecieron los portugueses? Sí que al principio Nos parecieron un poco Que estos son los dos campeones Pero luego Sí demostraron ser un equipo De mucha De mucha calidad ¿No? Sí, sí Tuvieron un tercer cuarto Yo creo que Son gente Son gente dura Porque el balonceto portugués es duro Gente lista Con experiencia Acostumbrado a jugar A alto nivel Y tuvieron un tercer cuarto Un acierto Tremendo Y de mucha lucidez Yo creo que ellos pagaron En los dos primeros cuartos El viaje Eso Eso es seguro El estar Pues tan Seis horas O así que estuvieron En el autobús Eso se paga Y Yo creo que también El hecho de pensar Que a lo mejor Un equipo de les plata No es lo mismo Que un les oro ¿No? Ellos están acostumbrados En la liga portuguesa A enfrentamientos Con les oro Y que tienen Un cierto nivel Y están mucho más parejos Los equipos Y quizás ellos no pensaban Que podíamos tener Un nivel Lo suficientemente Competitivo Para 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 jugar Al nivel Que jugamos Pero Están Por lo menos Otro día Fue un vistoso Con mucha tensión Estaba El presidente Este de Manzur Bueno Yo creo que es lógico Cada uno Cada equipo Quiere empezar a trabajar Para empezar la temporada Lo mejor posible Cada jugador Se tiene que buscar Su espacio Dentro del grupo Y demostrar Que es válido Para 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 competir Y para Para el club Incluso Y a mí Está bien Que haya competencias Y cuando no hay competencias Te relajas Y no juegas A tu nivel Y empiezas a adquirir Una serie De Bueno De De Muletillas Que al final No te dejan No te dejan Ser tú mismo Como jugador Y es bueno Que haya competencias Yo creo que este año Nosotros En todos los puestos Tenemos competencias Y eso va a ser bueno O sea que en este momento No están asignados los roles En tu equipo ¿No? En tu equipo Sí Por lo que he visto Los roles Los roles muchas veces se dan Y otras veces se ganan Y luego hay una cosa Que a mí sí Que estoy convencido Que puedo tratar de hacer Este año Que es Que todo Que haya Diez jugadores Que participen Diez O sea Ojalá haya once Porque haya un junior Que sea capaz de participar Diez jugadores Que participen Intensamente En el juego Y Y yo creo que Este año es más fácil Que suceda Eso que el año pasado Entonces Sí que estoy Estoy más tranquilo En ese sentido ¿Y tú que siempre has tenido Forma de no rotar mucho Y tal Que no te gusta mucho Bueno Es relativo Todo es relativo Por ejemplo El año que Cuando tú tienes Un buen equipo Mira Puede pasar Hasta esta misma temporada Yo con Burgos Tenía Once jugadores De altísimo nivel Y Todo el mundo jugaba Y quedamos campeones Y ganamos la copa En Plasencia Jugaba con seis La primera época Sí es cierto Que entonces En esa época Pues sí que había Mucha gente de la casa Y también Pues bueno La gente de la casa Cuando tiene que tener Un cierto nivel Para empezar A entrar En En el partido Entonces yo Luego sin embargo Cuando estaba en Plasencia He hecho debutar En una misma temporada A cinco jugadores de Plasencia Y luego He tenido Lejoro aquí Un equipazo El primer año Que jugaban todos Y el segundo año Pues ya jugaban menos Pero todo depende De las plantillas Todo depende De las plantillas Y este año Y este año Tienes una de las de Yo creo que este año Tengo Porque está No por Porque está muy parejo ¿No? El nivel de uno y otro Sí Yo creo que sí Sobre todo en los interiores ¿No? Que no hay Digamos No hay ninguna gran estrella Entre los cuatro Y tampoco hay un cuarto Vivo de relleno Ni cada uno No, no, no Los cuatro jugadores Yo creo que pueden entrar En la rotación Cada uno así Con un trabajo Más específico Muy específico Y en los pequeños Yo creo que también En los pequeños también Sobre todo Si Carlos Toledo Demuestra y juega Con la personalidad Que jugó el otro día Entra en la rotación Sin problema Y por ejemplo Guille Corrales De personalidad De eso anda sobrado Entonces no Bueno La personalidad Que parece que hay más talento En el exterior Que en el interior Que un poco más Pero bueno Bueno Yo creo que por dentro Somos un equipo Los grandes grandes Y no meto Entre los grandes Amansur Porque al final Es el más alto Pero posiblemente Es un jugador Que juegue de cara Pero Fernando Tiene talento Nos abre mucho el campo Brandon Si que Si que tiene La Ese rol De tío duro Que sea capaz De estar Duro atrás Pero tácticamente Muy muy correcto Y yo creo que va a ser Una sorpresa Respecto a los números Que hizo el año pasado No va a ser Munga Un grandísimo anotador Pero si que va a tener Va a hacer anotaciones Y yo creo que a mí No me extrañaría Que estuviera por Por los 10 puntos Por partido Porque puedo hacerlo Y no porque la liga Sea más floja Que la de Jor Sino porque muchas veces Coincide en un equipo Donde Bueno pues No te toca tocar No te toca anotar Me refiero Y el año pasado Le pasó en En Navarra Donde tuvo Bueno Un equipo Que pasó por muchas dificultades Y a él no le tocó anotar Pero yo creo que este año Si que no pudo anotar Y luego Pues Ro Jactas Tiene que Es un jugador joven Interior Que tiene que darnos Pues posiblemente Ese saltito de calidad ¿No? Puede jugar al 4 Puede jugar al 5 Y necesita Pues coger el ritmo De la competición Cuanto antes Porque físicamente Va Va sobrado Y es el que nos puede Dar un saltito de calidad Un equipo donde hace brillar A gente de la cantera O de la NBA Con dinero puedes hacer Un equipo estelar Pero el corazón verde y negro No se compra tan fácil ¿Verdad? Contradictorio fue Como paraíso El tabellón y zarder El daño nuevo No es el mejor Fris en él Prefiero el de la canasta Que no se hizo ascender No pásala Tengo la mejor afición Para ellos No hay clasificación Cualquier equipo que venga Sabe que el que hacer Se juega Con dos pelotas Y un balón Y su deporte rey Van a revivir El reto a Cervey Una religión Más que un juego Rezo Por quienes juegan Por y no con nuestros sueños El primeros Unidos Son Cáceres